En Noticias Económicas, Bogotá emitirá por primera vez bonos verdes junto a la Bolsa de Valores de Colombia. Estos bonos son instrumentos de deuda para financiar proyectos sostenibles en la ciudad. Las empresas que inviertan en proyectos sostenibles podrán acceder a importantes beneficios. Uno de los principales incentivos son las reducciones tributarias y fiscales. Por ejemplo, reducciones en el impuesto de renta de hasta el 50% del valor de la inversión. Identificar aquellos sectores que requieren obviamente una inversión donde tenemos la posibilidad rápido de lograr resultados que tengan un impacto en los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Y ahí estamos trabajando y vamos a financiar con estos recursos transporte limpio. Bogotá está avanzando en construir un sistema de transporte limpio.